¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a hacer una blusa para ir al gym o hacer ejercicio. Es demasiado fácil de hacer, así que bueno, vamos a comenzar. Lo que vas a necesitar es una blusa, yo estoy reutilizando esta que está rota, tijeras y un color blanco para marcar. Vamos a comenzar volteando la blusa y nos aseguramos que las costuras estén en el mismo lugar. Le pasamos la mano por la parte de arriba como si la estuviéramos planchando para que no tenga ninguna arruga y no quede feo cuando cortemos. Con ayuda de una cinta métrica vamos a marcar el tamaño que deseas cortar, yo solo corté 8 cm pero tú puedes cortar mucho más. En la parte de aquí arriba ponemos la cinta y vamos a unir el punto de abajo hasta la parte de aquí arriba a un lado de la costura. Y después lo cortamos. Repetimos exactamente los mismos pasos con la otra manga. Para el cuello yo me guié de la costura y fui cortando alrededor, pero si tú quieres que el cuello esté más abajo, solo dobla la blusa a la mitad y recortamos más abajo. Yo no lo hice de esta forma para no perder el logotipo de mi blusa. Ahora para la parte de abajo, como la metes en algunos hoyitos, cortaré más arriba, pero si la tía no los tiene, solo guíate de la costura. Y listo, ya puedes comenzar a utilizarla. Si quieres que tu blusa quede más abajo que la mía, corta algunos centímetros más. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que este video les haya gustado. Si así lo fue, no olvides regalarme un me gusta. Y si eres nuevo por este canal, no olvides suscribirte y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye, bye. Chau.